¿Quieres tonificar y adelgazar la zona de los brazos y axilas y deshacerte de todo lo extra que tienes en esta zona? Hola a todos, soy Natasha, estáis en el canal Trabaja Tu Cuerpo y hoy durante 6 minutos sin equipo vamos a trabajar una zona tan problemática como nuestras axilas. Haz este entreno 3-4 veces por semana, caminándolo con otros entrenos cardio para mejor resultado y vas a ver el efecto muy pronto. Dos pequeños consejos. A veces para deshacerte de todo lo extra que tienes en esta zona simplemente hay que poner tu espalda recta y elegir un sujetador o un top que encaje con tu tipo de figura y que sea de tu talla. Así de fácil. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!